Estamos buscando lo que son los forros de los cojines. Especial. La de Salbor, que he dicho a su iglesia, ahora voy a andar, los abajados de la vez. No, no. Estamos aquí mirando a ver para buscar los forros de cojines. Si, no hay nada más abajo. No hay nada más abajo. 80x80, no es tan grande. Es muy grande, ¿no? Es solo uno. 80x80. Amigos, estamos en Tigamats, hoy la Cuba. Estamos aquí en Tigamats. Seguimos buscando las cosas, a ver si las encontramos. Está lleno de esto aquí, ¿no? Esto está lleno, lleno, lleno de las toallas. Vean como todavía siguen habiendo cositas. Aquí buscando. Miren, miren, miren. Qué bonito, ¿eh? Vamos, vamos a atrás. Es allá atrás final. Las cosas de... Ay, como hay cosas, pero hoy no. No estoy en esto. No estoy en esto. No estoy en esto, gallero. Sí, a vajillas, a alergia. Y aquí estamos nosotros. Buah. Me están mirando ahí. Buah, hola, 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 hola. Y aquí, chicas, vamos a ver si nos ponemos de suerte aquí. Ay, como hay cositas bonitas. No, no tienen. No, no tienen. Estamos buscando lo que les dije para los forros, los cojines, pero no vemos, no vemos nada. Esto es baño. Ay, esto qué curioso. Esta es la parte. Además, me gusta a mí que esta es la parte de las rebajas. Y esto, 14 euros. Mmm, esto está incómodo. Esto me gusta. En cantidad de rebajitas. Esto está mirando siempre. Pero no vengo en busca de nada de esto. Muchas cosas. Y seguimos. ¿Ven cómo está esto de lindo? Nada, moren, eh. Nada. Nada, nada. Aquí no hay. Qué bonita. Qué bonita. No, no hay. No hay nada. Nuestro destino feliz IKEA vamos a ver si lo encontramos. nos vemos entonces más tardecito chicas a ver qué tal ahí empezó a llover empezó a llover bueno ya llegamos aquí esa parte chicas vamos a ver ahí estoy mirando pero yo digo que eso no son vamos a ver en nuestro lado que viajó que andas así si vamos envía bueno chicas como vieron estamos acá en que esperamos tener aquí suerte nos vamos en casita para ver si hacemos todo esto rapidito a ver si lo encontramos cruzan los dedos por nosotros por aquí ya tengo la ensaladita lista preparada porque me preguntan con qué el polvito que tú enseñaste el otro día es esta mi amor mira este lo recomiendo con nosotros cerrados además ustedes saben yo cuando voy a cuba ustedes saben yo se los digo por experiencia que eso es lo que yo llevo no vaya de no hay de mucho de nada este yo llevo varios pero este es la vida misma además no necesita mucho necesita solamente tres cucharadas de agua fría y 3 de aceite tico a ver si 3 de agua 3 de tico bueno voy a lo rompía no lo veía bien en una postulita alguien mío y ya más nada y eso le damos algo no tienen que echarle nada nada porque esto ya viene con todo los ingredientes de los paneles y tres cucharadas de las grandes de las botellas que las compré en la tienda españa me encanta me encanta contando que usted está cantando cuido estás contento mi cubi hay que bueno me hace muy feliz que tú estés contento cuando tú estás contento yo también si mi amor ya esperando la comida estamos mirando estas revistas que esa revista chica es la de este mes verdad la que yo recibo este mes yo recibo yo estoy en aquí yo recibo las revistas para las de la mujer aquí en alemania y vienen muchas recetas y yo las hago las a un encanta y ahora estaba mirando el una y que es con camarones camarones con que en salsa de mango y que más no 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 a ver dime 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 sí pero había una con salsa de mango momento no momento no momento a ver déjame ponerme aquí porque él es tan alto que imagínense yo estoy aquí abajo a ver dígame porque tenía mango creo no es es eso si así es qué rico hay que hacer la verdad me encanta me encanta el calabacín en su línea para las que chicas que me y la otra es de lax esos sonidos del salmón en una una cama con vegetales de limón y que rico me encanta y ahí es mejor mostrarle pero de papi esta es la revista en la que yo recibo todo lo recibo todos los meses voy a seguir allí y nos vemos ahorita rico rico me encanta riquera miren ese es el programa que yo veo aquí en alemania para las chicas que me ven que es el que yo les digo usted este hombre chicas él ahí se ve mejor él habla todo lo que viene dentro de esos paquetes y muchos por eso yo no los compro porque son cosas que para qué contarles mira nada eso que se vende el paquete nada de esas cosas sirve estoy ahora grabando con el móvil de cubri ya le estuve mostrando la cenita provechito a todo aquel que vaya a comer cualquier cosita ahora mis amores a mí me encanta comer ese tipo de amiguita y hoy es un día para eso estamos bueno entonces ahora sí chau 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 vela no 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 mío chica miren esto se parece a la habana caballero me parece que estoy en la habana miren esto por aquí pero miren esto dios mío como se parece a la habana a esa parte del país de todo este parque ahora les voy a mostrar todo bien wow qué bonito aquí qué cosas bien qué bonito esto por aquí chicas miren esto déjenme me alejo de qué bonito qué precioso cada día me gusta más la ciudad mira por allá está en como una antorza no sé si la podrán ver no se mira la llave en clavero guau me encanta super super supe mis amores estamos al 30 igualito que los de españa guau igualito mis amores ya estamos aquí en casa de la abuela y estamos mirando las plantas y miren esto mis amores y la llaman las hortensias aquí pero vieron dios mío es una lástima que tenemos hoy el tiempo así pero igual igual me encanta me encanta estar aquí guau me encanta no está saliendo el sol está saliendo el sol qué rico por aquí miren qué bonita aquí ay qué linda me encanta y mis chicas bellas aquí tenemos la cenita de hoy el cubito fue que estuvo cocinando esto fue de la cena pasada que nos quedó y aquí está ese salmón en salsa me llamé fue sí una salsa rica que hice me encantó entonces vamos a acompañar la cenita hoy así así que provechito chicas y recuerden ser feliz serán feliz con lo que tienen que la vida es más que eso y ahora aquí estoy yo mandándole un beso grande cuídense mucho recuerden vivir la vida con alegría como dios promocione el día traten de sacar siempre de ahí una sonrisa que de eso se vale y por allá tratando de subirle a un vídeo recuerde activar la campanita donde dicen todas todas para que no te pierdas ninguno de mi vídeo y ahora sí hasta la próxima chao bye